Revolución en las losas. La nueva vigueta autoportante T180 de Tensolite reduce al mínimo la necesidad de apuntalamiento hasta 4,60 metros, facilitando los trabajos en losas de doble altura, agiliza el ritmo de obra y permite realizar losas en lugares inaccesibles. Ahorre en encofrados y puntales. Es ideal para hogares, edificios en altura y al ser autoportante permite otros usos. La nueva vigueta autoportante T180 es un producto de calidad Tensolite. Siempre un paso adelante.